Música Amigas, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Las adelantaron al toque queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Música 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 Música